casa tres cuartos dos baños dos garajes en un cuarto de acre muy bonita piso tiene piso de madera con todos los electrodomésticos tiene para planta de tratamiento del agua y agua y protectores de agua tiene lavada y secadora tiene microondas de vera lavaplatos estufa de también desperdicios o sea donde limpia los desperdicios porque son desperdicios tiene un piso de madera que tiene cerámica madera y cerámica muy bonita muy espectacular la casa es la pieza principal por esta casa están pidiendo 190 mil dólares el baño principal y el baño auxiliar tiene una sala tiene una fuera de los tres cuartos tiene otro cuarto que es como un den o un estudio o una biblioteca de la parte de afuera esta es la parte de la piscina totalmente cerrada con todas las de las leyes en un cuarto de aquí porque entonces ahora millos 39 6 45 60 17 muchas gracias